Ejercicio de respiración en 4 tiempos Hola, soy Pamela Pacheco, psicóloga de IST. ¿Sabías que la manera en cómo respiramos puede influir en cómo nos sentimos? La respiración y las emociones están íntimamente ligadas y pueden influirse de manera recíproca. Por ejemplo, si produciéramos una respiración nasal como la de un toro y acentuáramos nuestra tensión corporal, podríamos inducir a la emoción de la rabia y así poco a poco sentirnos enojados. Asimismo ocurriría si respiráramos de manera tranquila, produciéndonos un mayor estado de calma. ¿Qué es la respiración en 4 tiempos? Es una técnica usada en primeros auxilios psicológicos para ayudar a las personas que en estados de profunda angustia o intensidad emocional requieran volver de manera rápida y eficaz a estados de mayor calma y bienestar. Es una técnica muy sencilla y de mucha utilidad para estos tiempos de emergencia sanitaria por COVID-19, especialmente para nuestros equipos de primera línea sanitaria. ¿En qué consiste este ejercicio? Paso 1. Inhala por la nariz en 4 tiempos. Paso 2. Exhala por la boca en 4 tiempos. Paso 3. Retén con los pulmones vacíos en 4 tiempos. Este último paso es de mucha importancia, pues transformará tus emociones. Realiza este ejercicio de 3 a 4 minutos como mínimo. ¿Lo hacemos juntos? Inspiremos en 4 tiempos. Exhala por la nariz en 4 tiempos. Exhala por la nariz en 4 tiempos. Retén con los pulmones vacíos en 4 tiempos. Puedes hacer este ejercicio de manera individual o conjunta, sincronizando la respiración. Conserva un metro de distancia para tu protección. En IST, todos juntos, cuidándolos.